Muy buenas tardes, es un gusto volverlos a ver y volvernos a encontrar nuevamente. Dirían ustedes, uy, la profeta se perdió. Sí, queridos, me perdí durante diez días porque fuimos a una gira apostólica y profética alrededor de la costa. Entonces, estuvimos ministrando varias iglesias y allí estuvimos desatando la palabra, activando las iglesias, todo eso. Por ese motivo no me vieron en las redes sino una sola vez, que pude grabar desde la casa de una pastora, introduciendo el monte de la religión. El día de hoy quiero continuar con este tema, pero voy a retomar lo que había dicho, por si acaso alguien no lo vio, o se perdió el video, o en fin. Por cualquier motivo quiero retomar esto. Dice el monte de la religión, estamos viendo los siete montes, ¿cierto? Y uno de los siete montes es la religión. Definición de lo que es religión. ¿Es el servicio y la adoración a Dios o a lo sobrenatural? Hemos aprendido mucho sobre la religión en un contexto negativo, como si fuera solo un ritual y no algo real. Sin embargo, hay la religión pura y no corrompida que es buena. Y voy a enumerar cuatro grandes religiones que hay alrededor del mundo. Las personas que siguen estas religiones son personas que tienen fe en su religión, son personas que han abrazado esa religión por muchos motivos. Y yo solamente quiero mencionarlos y cuántas personas tienen cada una de esas religiones. Entonces, de las mayores religiones son cuatro. Primero está el cristianismo con 2.100 millones de seguidores. El islam con 1.200 millones. El hinduismo con 900 millones. El budismo con 376 millones. Y hay otras religiones anexas, más tradicionales y populares, como la religión china, que tiene 394 millones. Que mezcla diferentes ramas del taoísmo, confucionismo y budismo. Están las religiones africanas, que se mueven en sus rituales. Y que con frecuencia mezclan lo oculto con el cristianismo o catolicismo. Y que son practicadas por más de 100 millones de personas. El judaísmo con 14 millones y otros millones de personas dispersas en diferentes grupos religiosos. El cristianismo es la religión de mayor crecimiento en el mundo. Siendo la rama carismática pentecostal la que más crece. Hay más de 700 millones de cristianos llenos del Espíritu Santo en el mundo. Y su número e influencia crece exponencialmente, principalmente en Sudáfrica. En Sudamérica también. Ahora, vamos a mirar quién gobierna ese monte de la religión. Deuteronomio 7, donde estamos mirando los que venían contra el pueblo israelí. Allí habían unos personajes. Perdón un momento. Estoy entrando a tierra fría, entonces siempre ha sido un impacto. El siguiente pueblo en la lista de Deuteronomio 7 deberá ser desplazado por los fereceos, cuyo nombre significa habitantes rústicos, sin muralla. Viven en las colinas cerca de la tribu de Judá y de José. En Josué 17, 14, 15, dijo. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo. ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte? ¿Siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué respondió. Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y hacéos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que en el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Lo que representa la tierra de los fereceos en este libro es la idolatría. Y en la Biblia nos dice siempre que la idolatría se haya atrincheradas en los montes altos. Los últimos reductos en la lucha de Israel contra la adoración a dioses falsos. Vemos, por ejemplo, el profeta que tuvo que sacrificar 450 profetas de Baal y de Asera. O sea, eran 850 en total. ¿Por qué? Porque habían traído sobre la nación de Israel y ya la nación de Israel practicaba todo lo que era el paganismo, la brujería. Practicaban muchas cosas y se habían involucrado con esos dioses que ellos tenían. La tierra de los fereceos también era llamada tierra de gigantes. Y esto es bien importante, queridos, porque tiene que ver con estos gigantes que estuvieron desde Génesis 6. Dice, indicando que la idolatría crea gigantes religiosos que deben ser eliminados. O sea, la connotación es que aparte de que sean gigantes físicos, estos gigantes a nivel espiritual crean, crean una idolatría así de grande como ellos. Y que son gigantes que deben ser eliminados. El que su nombre signifique sin murallas significa que carecen de protección. Y el que sean habitantes rústicos significa que también experimentan una provisión limitada. La idolatría despoja a las personas de su protección y su provisión. La guerra y la hambruna son señales comunas de un pueblo atrapado en un sistema de adoración falsa a dioses falsos. La historia muestra que conforme las personas y las naciones erradican la idolatría y se vuelven a adorar a un Dios vivo y verdadero, pronto aparecerá una mejor economía y habrá menos lucha. La idolatría es especialmente insidiosa a causa de la escasez. La palabra idolatría significa la adoración de un objeto físico como si fuera un Dios. Un apego o devoción inmoderada hacia algo. Queridos, acá no solamente estamos tratando la idolatría como la parte religiosa. Vemos también la idolatría que hay en el mundo artístico, cierto, por un cantante famoso, por una cantante famosa. El día de ayer pudimos ver eso cuando hubo la presentación en el partido de Colombia y Argentina de Shakira, cierto. Entonces vimos allí como la cantidad de gente que idolatra a Shakira. Eso también es parte de esa idolatría, queridos. Entonces no solamente podemos ver la idolatría en el campo religioso, sino también en el campo artístico, en el campo de las artes. Pero también se puede ver la idolatría en el campo de gobierno o en el campo de la familia. Entonces tenemos que tener allí mucho cuidado con muchas cosas, porque a veces podemos estar resultando idolatrando a personas que prácticamente no tiene por qué dársele una idolatría. Ahora, ¿quién gobierna el monte de la religión? Queridos, el monte de la religión lo gobiernan este pueblo de los fereceos, que significa rústico y sin muralla. Y en José, vuelvo a leer, los hijos de José hablaron diciendo, bueno, ya habíamos leído esa escritura. Lo que representa la tierra de los fereceos en este libro es la idolatría en la Biblia. La idolatría siempre se halla atrincherada en los lugares altos. Y esto es así porque si vamos a mirar nosotros, cuando vamos a una ciudad, a un país, lo primero que encontramos es un ídolo en un monte alto. ¿Por qué? Porque de eso se trata la idolatría, de colocar el Dios que yo adoro en un lugar más alto, para que todo el mundo lo vea. Y si es una nación, entonces ese Dios es colocado, o si es una ciudad, en fin, un departamento. Acá, como nosotros en Colombia se divide por departamentos, entonces también. Eso siempre los encontramos en lugares altos. La tierra de los fereceos también era llamada tierra de gigantes, indicando que la idolatría crea, pues, todo esto, ¿no? Ahora, la idolatría en el Islam. La idolatría central del Islam es la adoración a Allah. Para quien los musulmanes representan una perspectiva de quien Dios es en realidad. Pero esta perspectiva no concuerda con el Dios de la Biblia, ni con el Dios que es Padre de Jesús. También el acérrimo antitrinitarismo de los musulmanes es un rechazo de Jesús y del Espíritu Santo como expresiones de Dios. Sin importar quién sea o a quien intenten venerar, su Dios verdadero parece ser el príncipe de Persia con el que Daniel luchó en el Antiguo Testamento. Queridos, es bien importante tener muy en claro cuál es el Dios que tú adoras y que yo adoro. Porque si vamos a mirar en el Islam, miren lo que está pasando hoy en día. Porque adoran a Allah. Ellos dicen que Allah solamente y que Mahoma es su profeta y no hay nadie más. Solo ellos dos. Y están aboliendo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, están aboliendo al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo. No creen en las tres personas como que son un solo Dios. Ellos creen solo en Allah, en un Dios, nada más. Pero esto tenemos que tener en cuenta nosotros que hay que tener un cuidado porque hay religiones que nos llevan a atentar contra las personas que se mata por una creencia. Y no podemos nosotros permitirnos estar cayendo en esas circunstancias. Por eso la palabra del Señor nos dice que presentemos defensa del Evangelio con mansedumbre. No vamos a ir a pelear, no vamos a ir a discutir. No. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el único encargado sobre toda la tierra de Él dar a conocer al Padre y al Hijo. Ya que los demás no lo quieran entender, es problema de cada uno, querido. Porque también estamos mirando, como hemos visto en guerra espiritual, que hay potestades, que hay principados, que están teniendo control de un lugar, de una región. Y eso hace que hayan vendas y que los oídos estén tapados para que las personas no escuchen el Evangelio. Nos pasó algo muy hermoso en una población, en Malambo más especialmente, o específicamente, donde después de que ya habíamos acabado la reunión, nos habíamos retirado a nuestro descanso, pero habían quedado los pastores principales de la iglesia cerrando la iglesia y todo esto, bueno, recogiendo cosas que es lo que suele suceder después de un evento. Me cuentan que llegó un joven corriendo, corriendo, que necesitaba aceptar a Cristo. Sí, él venía con un afán. Queridos, eso me impactó, ¿sabe por qué? Porque vimos en ese acto, para mí fue un acto profético, dado por Dios para mostrarnos que él había descubierto, que había quitado los velos de muchas personas. Y muchas personas van a llegar a ese lugar. Entonces, queridos, yo vi cómo en ese lugar se derramaba una unción tremenda. Y el acto que pasó con ese muchacho es que él vino corriendo a recibir al Señor en un afán y en un lloro y en un quebranto, y fue recibido pues en la iglesia. Pero venía corriendo. Y eso nos habla a nosotros que lo que estaba operando en ese lugar, lo que estaba invadiendo y no dejando que las almas lleguen al Señor, era un principado o un gobernador que estaba ejerciendo poder para tener velos en las personas. Y esto hizo que cuando vimos o escuchamos este testimonio de este joven, que nos contaron al día siguiente, fue como la muestra del Señor para mostrarnos que él ya había quitado eso que obstaculizaba, que las personas escuchasen la palabra del Señor, escuchasen y vieran la provisión y vieran todo lo que el Señor comenzó a hacer en ese lugar. Entonces, miren la importancia de nosotros ir y empoderar una iglesia pequeña o grande, como sea, pero ir a compartir con los hermanos, ir a ayudarle a los pastores, porque nosotros estamos para eso, para ayudar. Pero para quitar todo lo que el enemigo ha traído en idolatría, en adoración a cultos satánicos, a cultos de diferentes clases que se mueven en todas partes, queridos. Dice, el profeta Mahoma también es idolatrado. El discutir con razonamiento no tiene valor para alcanzar a muchos musulmanes para Cristo. Sin embargo, una vez que los musulmanes sienten la presencia y el poder del Espíritu Santo, arrojan a un lado sus argumentos en contra del cristianismo y se muestran muy dispuestos a aceptar a un Dios real de presencia. Hay multitudes, queridos, en el Medio Oriente que están llegando al Señor conforme Él se revela a ellos en sueños o en forma personal. Mire que aquí el Señor está revelándose a sí mismo. Tremendo eso. Escucha, oh, yo he escuchado mucho testimonio con respecto a eso. La idolatría en el hinduismo está generalizada, es tan extrema y extensa que está bien establecida como la religión más idólatra del planeta. Se calcula que tiene 330 millones de dioses. Uy, Dios mío, miren esto. 330 millones de dioses. O sea, ¿dónde van a caber tantos dioses en la faz de la Tierra? Los hindúes generalmente venden su alma a una vasta gama de demonios. Por tanto, tienen el poder para dominarlos, provocando una falta de provisión y protección, sin mencionar que son engañados para ir al infierno, que es el lugar final del desamparo total. Mientras que un musulmán puede ser muy estrecho espiritualmente, solo acepta a Allah y a su profeta, la mayor parte de los hindúes están abiertos a todo. Aceptan a cualquier dios nuevo que pueda otorgarles un favor. Con ellos, el mayor obstáculo no es hacer que se decidan por el Señor, sino que eliminen todos los demás dioses de sus vidas. Sus prácticas idolátricas los envuelven, los vuelven verdaderas puertas giratorias. Todo puede entrar y cualquier cosa puede salir. Por el lado positivo, cuando un hindú tiene un verdadero encuentro con el poder de Dios, él o ella responde con una devoción extrema hacia él, hacia el Dios verdadero. O sea que cuando un hindú que practica esta religión se encuentra con la gracia salvadora del Señor Jesucristo, nunca, jamás vuelven atrás. Diferente de muchos cristianos que aunque se hayan encontrado con la gracia del Señor Jesucristo, se han vuelto atrás o han salido por la puerta de atrás. Queridos, imitemos las cosas buenas, no las malas, sino las buenas. Entonces, así como estos hombres y mujeres se aferran a sus religiones y están allí apegados y nadie los suelta, solo el Espíritu Santo con su labor silenciosa lo puede hacer. La idolatría en el budismo, los que han creído en Buda y eso lo tenemos en el Medio Oriente. El budismo también está lleno de una cantidad notoria de ídolos e imágenes. Y en ese respecto, quizás solo sea la segunda al hinduismo. Sin embargo, teóricamente es una religión muy diferente, pues oficialmente no es deísta. No obstante, en cualquier momento en que los ídolos y las imágenes están involucrados en la fe, de hecho se está sirviendo a los demonios detrás de las imágenes. Probablemente el mayor ídolo para el budismo es el yo y en efecto se manifiesta como una religión humanista. La meta es llegar al estado iluminado del Nirvana, que es básicamente una glorificación de las posibilidades utópicas de la humanidad. Pero hasta el Nirvana termina en la pobreza y la carencia para el individuo. Queridos, o sea, yo creo que uno tiene que tener mucho más fe para creer en todos los demás dioses y no en un Dios verdadero. Yo digo, esa gente tiene fe porque creen en todos esos dioses menos en el Dios verdadero, ¿cierto? Y dice probablemente que el mayor ídolo es el yo, porque ellos se centran en sí mismos, adoran su yo. Ellos se aman a sí mismos ya en una forma exagerada. El Nirvana es una unidad universal en la que el individuo ya no existe. La mayor esperanza del budismo es escapar de los ciclos de dolor y sufrimiento al convertirse finalmente en un no ser. Y esto sí que es, perdónenme, pero esto sí es la tapa de la olla en el sentido de que, ¿cómo me voy a convertir yo en un no ser cuando el Señor hizo al ser? Al ser humano. Ellos piensan que al no ser ese humano y que no siente el dolor porque ellos hasta pasan por días donde se flagelan y hacen cantidad de ayunos y etcétera, etcétera, matando la carne. Queridos, así no lo aceptemos, pero la carne es parte de nuestro yo y del ser. Entonces, al convertirnos en un no ser, estamos negando al Dios que hizo este cuerpo. Estamos negando al Dios que nos formó con sus manos cuando formó a Adán. Entonces, estamos en una doctrina errada e equivocada. Es importante que la iglesia entienda todas estas cosas. Yo estoy haciendo un recuento muy somero el día de hoy, muy rápido, pero quiero profundizar un poco en cada una de estas doctrinas. Me gustaría, porque creo que es necesario que todos abramos los ojos y que sepamos que detrás de todas estas doctrinas lo que hay son demonios manifestados, queridos, manifestados. El budismo se mezcla muy bien con lo que llamamos las creencias de la nueva era. En el centro, su énfasis en el camino individual a la salvación a través de obras, meditación, autodisciplina, sirve como un intento para deidificar al hombre. Aboga, por lo que todos estamos de acuerdo, que es bueno, paz, gozo, amor, paciencia, esperanza. Pero es el problema. El problema es que busca un estado humano alterado para lograrlo. Intenta un camino de salvación lejos de Jesús, lo cual desde luego es imposible. Los budistas tienen la tendencia a estar abiertos a experimentar nuevas posibilidades espirituales y eso sí que es peligroso, queridos. Imagínense uno aquí experimentando algo espiritual y qué tal que sea un demonio que está hablando por ti y tú dejando tu mente libre para que entren cosas que no son, para que entren demonios, para que entren cosas a dominar tu vida y tú pensando que estás en otra dimensión. Sí, estás en otra dimensión demoníaca, es muy diferente, pero no en la dimensión del Dios Eterno. Otras formas de idolatría Las religiones tradicionales chinas comparten el mismo enfoque y sentir que el budismo. Su énfasis principal está en la iluminación y la sabiduría, especialmente con el agregado de la influencia confuciana junto con cualidades como la nobleza, el honor, mezcladas con actitudes idolátricas hacia los ancestros y las riquezas. Las religiones tradicionales africanas que también fueron llevadas al Caribe en el vudú y esto lo vamos a ver más claramente el día de mañana. Todo esto voy a entrar en una parte más profunda de todas estas religiones. Solo les estoy dando una introducción. La brujería, los rituales de sangre están mezclados con frecuencia con algunos elementos simbólicos de Jesús y de Dios, los cuales están en gran medida basados en el miedo e infectados de idolatría. Hemos solamente enumerado algunas religiones principales del mundo, pero existen expresiones y variaciones ilimitadas, esparcidas por todo el mundo, lo cual haría imposible cubrirlas de una manera exhaustiva. Pero en cada caso el monte de la religión está lleno de idolatría. Y quiero dejar esto hasta ahí el día de hoy, porque como les dije yo quiero profundizar un poco más sobre estas religiones para que tengamos queridos la iglesia los ojos abiertos y sepamos en qué está cada persona, qué es lo que adora, cuál es el culto que da y a quién lo está dando. Porque de acuerdo a eso, aún dentro de la misma iglesia cristiana, tenemos que definir, queridos, que las cosas, que sólo hay un Dios y que no hay otro Dios para adorar, que tenemos que ser claros en eso. No hay sombra de variación. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el enemigo es muy sutil y se mete de cualquier forma para que lo adoremos a Él en diferentes maneras, en diferentes cultos, en diferentes religiones. ¿Qué fue lo que pidió antes de descender aquí a la tierra? No fue eso que se le diera adoración y un lugar especial a ellos. Seré como el Altísimo. Me haré como el Altísimo. No fue eso lo que pidió. Y cuando nosotros adoramos diferentes religiones, en diferentes culturas, en diferentes cultos a dioses paganos, estamos dejando de lado la verdadera adoración a un Dios verdadero, al que nos creó, al que nos hizo, al que nos formó en el vientre de nuestra madre, al que nos dijo, mío eres tuyo, te he engendrado hoy. Entonces tenemos que tener claro, claro que es lo que adoramos. Aún en la parte de las, de las, en el monte de las comunicaciones, que allí también hay ídolos de barro, queridos. Cuando hacemos de un cantante un ídolo, cuando hacemos de una cantante un ídolo, cuando hacemos de un esposo un ídolo, cuando hacemos de un hijo un ídolo, no, eso se tiene que quebrar, queridos. No podemos adorar ni a un, a alguien que tenemos tan cerca, ni a nuestro esposo o esposa, ni a nuestros hijos, porque todos ellos son simples mortales. Mahoma fue un simple mortal y murió, y allá está su tumba. Y así sucesivamente todos los que en las diferentes religiones se levantaron para crear algo nuevo, ellos han muerto. El único que resucitó, el Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu gloria, por tu majestad, porque en esta gira que hicimos alrededor de la costa, pudimos ver gente con tanta sed de tu presencia, y con deseos de penetrar a las profundidades, para poder aprender más de ti, Señor. Señor, yo te pido que en este tiempo tomes a cada una de esas poblaciones donde fuimos, a cada una de esas iglesias donde nos enviaste, para que tú, Señor, obres en cada corazón, y que cada iglesia sea distinta, sea diferente, que a partir de este tiempo que tuvimos allí, y sus espíritus estén despiertos de día y de noche, buscándote, adorándote, y buscándote de verdad, Señor, de corazón. Gracias, Señor, por cada pastor, cada pastora que nos dio la bienvenida, por cada persona que se quitó algo para entregarlo a nosotros, Señor. Muchas gracias. Te damos esta tarde toda la gloria a ti, y yo te doy aún más la gloria, porque nos estás enseñando y metiéndonos al río de tu espíritu, a la profundidad de tu palabra, para que podamos aprender cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Muchas gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor ponga en tu casa y en tu vida paz. El Señor traiga una bendición apretada, arremesida y rebosante sobre las alacenas de tu casa. El Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Queridos, les habló la profeta Luz Estela Yasso, de Iglesias y Ministerios Bica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento, y estaremos con ustedes el día de mañana con otro en vivo. Por lo tanto, si no alcanzaste a escuchar este ahora, en estas horas que siguen vas a poder hacerlo. Muchas bendiciones, queridos. El Señor les bendiga. Nos veremos mañana.